Una ruta en coche eléctrico y una caminata por el litoral de Tarifa son las propuestas del Club Senderos y Rutas de Manilva para este fin de semana. El sábado 1 de junio os invitan a dar un voltio en coche eléctrico en la zona de los barrios desde las 9 de la mañana. Una actividad muy original con vehículos sostenibles en un recorrido de 40 kilómetros para el que se contará con guía. El precio de esta aventura es de 28 euros. Y ya en la jornada del domingo se llevará a cabo una ruta por Valdevaqueros y Bolonia en Tarifa de unos 10 kilómetros de distancia desde las 11 de la mañana. Con salida desde la zona del Líder a las 10, esta actividad tiene el precio habitual de 5 euros para los socios del club y 8 para los que no lo sean. Además de admitir la participación de mascotas, esta actividad cuenta con seguro de responsabilidad civil y con la colaboración del Área de Extranjeros Residentes dirigida por Dean Tyler Shelton. Llamando al teléfono de contacto del Club Senderos y Rutas de Manilva 626 96 85 71 podrán obtener más información acerca de ambas iniciativas.